Y hola que tal amigos youtubers, aquí su amigo Nectozde, continuando con los golpes de GTA V, estamos aquí con Satanás, con Erich y con Alejandro, saluden. ¡Hola! No sé de dónde se ha ido Erich, ahorita vuelve, pero bueno, por mientras les voy contando una cosita rápida, mientras voy entrando acá. No podía antes hacer las misiones porque tuve un problema de GTA, no podía entrar, antes de eso habíamos grabado el primer golpe, pero salió mal porque todos nos morimos, a excepción de Erich, que siempre es un suertudo. Y bueno, ahora estamos de nuevo aquí con esto, así que ahora sí vamos a empezar bien como esto. Y vamos con la primera, la coca. La coca, la sacia inscrita aquí. Ah, y bueno. Estoy haciendo saltos de feo, eh. Ahora viene mi salto de feo. Yo me lanzo saltos de feo. ¡Aguabuja! Combate, papá. Como no hay fardos de heno me voy a la verga. Bueno, los voy invitando, miembros de la cruz, elegí miembros de la... No hay fardos de paja, me voy a la verga. Oye, Erich no está. ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Qué está? No, sí está, sí se lo invitó, pero o sea, no... Mira que es uno que juega con nosotros, ¿no? Sí, eso, es uno que le decíamos Justin, ¿no? Ah, Justin. Ah, Justin. Claro, Justin. ¿Qué te dice Justin, ah? No sé, ¿qué será? Está haciendo parkour, dice. No, no. No. Ya no hace. Está haciendo skate, Justin. ¿Escate? Sí, skate. Escate, porque... Scooter. ¿Para su scooter? Scooter de dos, de dos. De dos, así que ya abre y cierra las piernas, ¿no? Ajá. Para sacar fuerzas. Ajá, exacto, tú sabes. Ya pinta a Satanás y ahora me falta directa. No me ha llegado tu invitación. ¿No? Invítalo, Alejandro, por favor. Ahí te va. Ya apareció. Toda la munición, 27.000. No pasa nada. Ah, otra cosita que les voy a contar. Hemos sacado dinero. No sé cómo hemos llegado a tener tanto dinero. Hemos jugado mucho, señores. Hemos jugado demasiado. Perseverancia. Siempre perseverancia. Pero yo entré un día en servidor y me encontré en mi coche. Bueno, en mi cochera me encontré un montón de bolsas de dinero. Estaba feliz. Sí, yo también. ¿Y cómo se llama? Me compré T20. Me compré T50. Tienemos autos para regalar. T50. Tengo los aviones dorados y tal, mamá. Pero ya les contaré cómo fue eso. Pero bueno. Eric, ¿dónde estás? No, 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 no. Que ya te lo voy a dejar entrar, ¿no? Dale. Dale, ¿viste? Ya ahorita vuelvo. Que siga ahí cargando. ¿Dónde vas? Volveré. ¡No! Volveré. Con armas. No, su teléfono. Ahí está, ya se unió. Dale, dale. Bueno, listo, vamos a empezar. Ya que Eric, ahorita vuelve, supuestamente. Por mientras veamos el videíto. Recuerden que tengo que ver aquel videíto. Así que calladitos, por favor. Hay que hacerle voces. No, 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 un ratito. Hay que hacerle doblaje. Doblaje, doblaje. Ah, chuta. Tengo que elegir. Ah, verdad, pero no. Ah, claro. No salió pues la intro del golpe. ¿Se acuerdan? Que jugamos desde la intro. Ah, ni modo. Lo ponen nomás. Ah, ni modo. No, pues ¿cómo se opone? Pues si tenemos que volver a jugar. No, creo que así nos aparece la intro. No recuerdo. Bueno, no importa. Vamos entonces. Helicóptero, calle, no sé qué. ¿Dónde estoy? Ah, eh. Ah, ya vamos en barco contigo, Alejandro, ¿no? Pómalo otra vez. Ah, movíte. No las caes. Hey, mira a quién las cago primero. Me voy así de cholo, oíte. ¿Y ahora quién le da listo a Eric? Vamos a elegir a su madre. Elegí RH221, what the fuck. Tantos carros que tengo. Tengo como 50 BMX nomás. T20, vamos en el T20. Pero si no tenemos que ir así. Sí, en auto primero, güey. Después ya vamos al barco y los otros. Ya me puse mi T20. Ahora sí, Vite. Ahora sí. Dale. Dale listo, Vite, porque si no no podemos empezar. Espera, espera, me voy a vestir. Mira la vida, mira, sí. Satanás con sus ojos rojos, mira sus ojazos. Mira listo. Ay, pero mira mis ojazos. Es Satanás 666, como el librito del creador del hermano de Naruto. Ahí trajé. Ole. Es la versión antigua de Vegeta777. Bueno, sé a quién se muere. Levanta mi auto, ¿cuál es mi auto? Ah, el que está ahí al frente. ¿Por qué a mí me deja mi auto del fogón? Por fin tengo plata, Vite, soy millonario y tengo un T20, Vite. Lol. Bueno, chao. ¡Ah! Que te vaya bien, Chi. Ustedes son muy lentos, muchachos. Solo que me falta bocina. Nunca le pongo bocina. ¡Oh, oh, oh! ¿Por qué siempre me choqué todos los carros? ¡Lol! ¡Hinchero! Ustedes son muy noobs. ¡Ah, Dios mío! Yo me voy a la derecha. Yo me voy a la mierda. Vamos, Alejandro. Sigue el paso. ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que he visto tú y yo? ¿Eso fue satanás? ¡Oh, shit! Mira, que solo estoy en el cheat, ¿eh? No, 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 no. ¡Soy en Hollywood, mamá, soy famosa! ¡En Hollywood! ¿Cómo es eso de Hollywood? ¡Qué fácil! ¿Qué, que esto no es Minecraft? No. Me vuelve a pensarlo esto. Amigo, lo siento. Así que iba a grabar para Minecraft. Nos fuimos. Nos fuimos viejos, sí. Ya está. Déjame en el techo. Vamos, vamos. Ya estoy en el barco. Ya estoy bien cerquita del barco. Ya estoy en el helicóptero. Déjame en el mismo techo del F allá, Goku. Vale. Quieta, tata. ¡Eh! 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 No puedo atravesar esas cosas donde se dejan las bicis. No. No quiero errores. No quiero errores. Ya, te voy a recoger. No sé dónde estarás, pero ven. Lógica de que... Ahí está. Quédate a la orilla. A la orilla. Podemos snipear desde acá, Goku, ¿eh? Hasta lo que ellos llegan. ¡Uh! ¡No te metes al agua! Ya. Ven, 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 ven. ¿Por qué no me puedo ir muy...? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Está más. ¡Jeje! ¡Eh! ¡No! Sí, había. Sí, había. ¡Vamos, ven! ¡Eh! Yo me encargo de este lado de los helicópteros. ¡Vamos, ven, culito! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! Estoy fijando un poquito. ¡Uh! Espera que no me sienta. Ya casi sales volando y vas a morir. ¿Por qué me parece que me va a chocar? ¿Me va a chocar? Ya va a salir. Aquí vamos. ¿Un alhajabar, Alejandro? ¿Desde aquí, sniper? ¿Desde aquí? Ya. Hay que buscar la... La... Perfect South. ¡Uy! ¿Quién es ese desgraciado que me está...? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, negro de mía? ¿Ah? ¿Qué te pasa...? ¡No! Se va... Se lanza del barco. ¡No! ¡Fuck! ¡Oh! Ahí... Ya están disparando, ¿eh? ¿Dónde están? No los veo. Yo tampoco. No los veo. Ya me los bajé a los de este lado, ya. Ah, ya. Entremos, entremos, entonces, Alejandro. Apunta. Siga apuntándose ahí nomás. A ver, cállate, cállate. No, no, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Ya desde acá, ve. ¿Desde ahí los ves? ¿Nada? Qué raro. ¿Se buggeó? ¡Uy! 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 Está nadando ahí. ¿Qué pasa? No se puede nadar acá. Se puede nadar acá. Se puede nadar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pisimo! ¡Fuck! Me hizo asustar. ¿Vamos juntos o voy para arriba? Eh, voy para arriba, voy para arriba. Ten cuidado. Porque me han agarrado bien feo. Un musculoso esos. Se eliminó varios. Ya no veo a nadie. Yo también eliminaba. Hay uno a la derecha, en el medio. Si es que lo ve. No veo, desde mi ángulo no veo. Ya, seco. ¿Muerto? Muerto. Seco. Tiene los helicópteros, Satanás. Atento. Ya, vamos, vamos, vamos. Me voy a poner chaleco ahorita. Porque se nota que ya me quitaron el chaleco. No sé si lo compré el principio. Me voy a poner el chaleco. Porque si no... Inventario... Uy, eso te leí atrás. Ahí ya no lo puedo dar. Está muy lejos. Ya, vale. Ya. No. Seco. Oye... Qué le veo volando, eh? Es que... Me lo has falle. Ya. Oye, mi AP quiere darle con el sniper. Me cae... jajaja No, que quiere experiencia y Satanás hace que que viene a joder. Jajaja Ya voy a ir a recogerlo. ¿Dónde estás Alejandro? Te apoyo ahorita por detrás. La parte de arriba. Ya, ya, ya. Te cubro, te cubro. Ah, era el majo, estoy disparando. Te cubro con mantita, te cubro. A mí no me recojas. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí. ¿Te quedas ahí? Sí, me voy a entrar yo después. Pero es que no tengo quien me apoye si estoy acá. ¿Por qué? ¿Por qué estoy a 34? Tuve el sniper para subirse a entrar. Ya, voy a estar atrás. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy a 34? ¿Por qué? ¿Por qué estoy a 34? ¿Cómo me va a pasar esto, cara? Están libres, Goku, que no lo ve a nadie. Faltan dos, faltan dos. Oye, ¿por qué estoy en 35 cuadros? ¿Qué me pasa? ¿Qué es un área envidiosa? No sé, ahorita se me ha puesto un poco el... No tengo cubiertos. Un poco el... Bueno, para acá abajo, pero no sé dónde está, no lo veo. Acá está, acá está esta cosa. Ah, no, está por acá. ¡Vente la puerta! ¡Vente la puerta! ¡Rompete! Me entró por la ventana. Esto es una droga. Ya, muchachos, falta una. ¡Va a escapar! ¡Va a escapar! ¡No puedo salir por la ventana! ¡No puedo salir por la ventana! ¡No puedo salir por la ventana! ¡Va a escapar! ¡No te vas a morir, Satanás! ¡Dale espacio! ¡Vamos, monstruos de carajo! ¡Ya, vamos, vamos! ¡No te mueras, Satanás! Porque ya sabes... ¡No te dejes atropellar! ¡No te dejes atropellar! ¡Listo! ¡Salimos! ¡Safi! Tengo un ematerallador de combate de 200 balas. ¡Hala, verga! ¿Qué fue? Fue eso. ¿Por qué explotó detrás de nosotros eso? ¡Vente a la derecha! ¡Vente a la derecha! ¡Vente a la derecha! ¡Vente a la derecha! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Ahí está! ¡Listo! Ya nos libramos de la poli. Ahora sí, ya solo falta eso. Está bien, está bien. Ahí te reforzamos. No estuve nada lejos de mi marx. ¿Ahí fue? Nada mal. ¡Uff! Yo también... Bueno, me puse chaleco, mi teneo. Estoy vivo. Bueno, explícame... ¿Qué era lo difícil de esta misión? Eh... Que... Satanás el león no lo atropelle. Nada mal. Se ha muerto, Satanás el león. Está mal. Como antes, ¿no? Justo enfrente del punto. Y se muere. Estoy deshaciéndome de los polis acá. Y hablando del gran médico. Zappi. 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 Si te disparan, come aperitivo, oye. No necesito los aperitivos. Es para maricas. Ah, bueno. Tranquilo. Sí, el primero que decía. Uy, ¿tienen aperitivos? ¿De qué cosa? Por eso ustedes los necesitaban, yo no. Ah, oye. ¡Ah! ¿A pendejo? Ya tengo aperitivo. Aquí bajen, bajen, baja. Bajan, bajan. Ah, pero sigue la aparición del helicóptero. Esperamos. Parqueo, baja. Ah, no. Baja, baja. Buena misión fallida. Bueno, chao. Chao. Caí en troll, carajo. No, yo no. Todavía me saqué la miercoles. Bueno, vamos a dejar la coca. La coca con harina. Ah, espero que el equipo llegue al almacén. Pa' colmo. Ay, ahora yo como hago. ¿Te recojo? No creo. No creo. ¿A qué me he hecho de la poli? Te recojo. Bueno. ¿Cómo vas a hacer de la poli? Te va a recoger. Bueno. Mierda. ¿Qué pasó? ¡Puta madre! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡¿Cómo es posible?! ¡Sí! No sé, ya. Yo me voy, bro. Bueno, chao. Adiós. Adiós. No mames. Habíamos dicho justamente lo que pasó antes y otra vez. No puedo ser. Te juro que no sé qué ha pasado, bro. ¿Qué? Te echaste. No mames. Reinicio, no mames. Puta madre. Yo estaba dicho tranquilo. No sé qué ha pasado. De pronto aparecí muerto. No mames. Uy, ya. Quédate en el helicóptero. No mames. Sí. Ya, ya. Ya aparecí muerto. Mamá. Que te recoja... Ya ves. Te hubiera recogido. Puta madre. ¿Qué pasa? Yo era así en WAN. No sé qué ha pasado. No sé qué harás hecho otra vez. ¡Ya lo habíamos hecho! Y... No sé. Porque... Es la primera vez que lo hemos intentado. Como te digo. Yo estaba en el techo y de pronto aparecí muerto. Estaba con toda mi vida y todo. Una que queda más para ser una acción. Estamos con el Sunset. Mira, qué bonito. Vamos a mirar. Sunset. Uy. ¿Qué te pasa? Déjame subir. ¿Qué fue? No te resbalaste. Ay, no tengo ganas mierda. Te juro que es muy raro. Yo estaba con toda mi vida antes. Ay, bueno. Maneja tuya. Madre. Ya no quiero hacer nada, ¿no? Es como que lo hace chevere y para que las caga satanás de mayo. Te lo juro. No sé qué ha pasado. Ya vienes conmigo. Ya, pero déjame limpiar el barquito primero. Ya, ya, ya. Déjame hacer un poco de limpieza. Ya, ya, ya. Rápido, dispara. Tengo que limpiar si no el pepecito se va a enojar. Listo. Ya, me paro un ratito. Espera, que se pare bien, que se pare bien. Si no salgo volando. Te echo de acá el azul, ¿no? Ya. El azul, el azul. Espera, espera. Deja que vire. ¿Qué cara? ¿Cómo que vibre? No, 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 no. Vire. Ya baja. No jodas. Vete, apareciendo. Motherfuck. Muerto. Esa forma de bajar que tengo. ¿Un helicóptero? Ah, son ustedes, yo creo. Sí, soy yo. Zappi, le dio. Lo remato, ve por si acaso. Mira acá. Mira, vamos, vamos, Alejandro. Bueno, al menos está bonito así de noche. Sí. Qué interesante. Es un Sunset, es un Sunset. Oye, yo... No, no. Alejandro, cállate. Se va a bubiar la mata, ¿no? Aguanta, wey. ¿Qué pasaba? Ahí hay uno. Me fui bajo el mar. A ver si no me han dejado matar a nadie. No puedo salir de acá. Ahí está. Cuidado el escalato enfrente. Seco. Me voy con... A los Rambo, wey. Ahora, wey, mofuckus. La segunda, la vencida, wey. Si eso es pedo. Qué car... ¿Qué pedo? Hay uno que está bajando por las escaleras. Alejandro, cuidado. No sé, wey. ¿Dónde estoy? ¿Por qué no sé dónde están? No, ¿por qué no me dan RP? ¿Qué pasa acá? ¿Por qué no lo estás matando? Sí. Sí, veo como caen, como moscas también. Ah, es un bug entonces. Te buggeaste, viste. Me buggeé, viste. No me dan RP, aunque mate a todos, ¿no? No, viste. Estoy matándose a las flacas cuando está la puta. No te cachas. ¡Vamos a la puta! Ahí ya llegaron los helicópteros. No, no. ¿Qué dice? ¿Quién ha estado aquí? Cuidado, no se mueran. No se mueran. Coman aperitivos, blindaje, todo. Usen si es necesario. Están muriendo. O sea, no mami. Uy, blindaje no tengo, eh. Compra, viste. Tienes millones. No compra blindaje. Qué chingada. Pero esta no puedo comprar. Estoy lejos de Amunachi. Mejor te vas de Amunachi un ratito y vuelves. Pero mejor no porque te atropellan y te mueven. O te vas a un edificio y te mueves, no sé qué. Sal, 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 sal. Despega, despega de Satanás. ¡Cuño, cuño! Puta madre, el helicóptero casi me... El helicóptero es el mío. ¡Lol! ¡Lol! Suave, Satanás. ¿Cómo lo ves acá? Es de acá, el helicóptero. Casi nos cagas. ¡Tú mueras! Por la... Ya vamos de nuevo repitiendo lo que pasó antes, carach. Tamar igualito de cagado. Estuvo ahí y me mató de una. Sí, sí, ajá. Te mató de tres. Madre. La puta madre. Aquí vamos de nuevo. Lo salvo primero a Nectos y después me maté. ¿Qué? Está mal. Está mal. La misma cagada del último día. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Bueno, me toca morir a mí entonces. Me toca morir a mí. No, no. No, no. No, ahora sí, a tercero la vencida. Ahora sí, atentos. Pues, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando, carachos? No sé, ya la tenían. Como que Rockstar está en nuestra contra, ¿eh? Oye, ya nos dejó la droga. Está mal, esto pasa a pulsar hack. Ay, coche. Probable, man. ¿Qué pasó? Se muteó, se muteó. ¿Qué pasó? Porque se me logró el audio, ¿no? Está mal. Se me logró el audio, usted. Ay, falta yo. Pues yo no arranqué nada. Tú lo has empujado del barco. Subiste atrás, Satanás. Me voy aquí, yo. Rosa nos está haciendo trampa, ¿no? Bueno. Adicta. Claro, lo raro en este de los fans. Son las chuchas. Les vi un plato para todos lados. ¿Sabes dónde te voy a dejar, Satanás? En el techo del yate. Ya, amigo. ¡Ah! Ahí no. En la rueda que da vuelta te voy a dejar, carachos. Ahí vas a estar bien seguro. Alejandro, mejor desde aquí más cerca, ¿ya? A la mierda. Ya, desde acá, desde acá. Ahí te quedo, Satanás. Hola, Hackbar. Ahí te voy a dejar. Ya, Satanás limpia. Ahí ten cuidado de hacer un vaso de caso a mí otra vez. Yo solo disparé el misil al helicóptero cuando estaba por los edificios todavía, ¿eh? No sé cómo el chucha ha llegado a mi cara. Ya, tírate. ¡No! 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 De ahíuyó. Ahí va. A la cosa. Bien. ¿Dónde hay que miro más? Sí, yo también. Voy avanzando. Ahí nomás, quédate. Ahí nomás, quédate. No, ya me dio. Despacito, voy avanzando. Ya. ¡Ve! ¡Ve! ¡Muy bien! Muy bien. ¿Dónde están estos gerasriados? Estoy avanzando, estoy avanzando. ¡No! 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 ¡Es que no! ¡No estás a morir, eh! ¡Pinche! Es que ¿sabes qué pasó? Voy a sacar un arma y saca la navaja ¡Lol! ¡Pero controla bien el mando! ¡Jingar no sabe jugar hasta ahora! ¡No! ¡Es mejor de yo que tiene! ¡A ver tú, güey! ¡Ay! Mejor hubiéramos llamado Arturit ¿Para que reemplace a Satanás? ¡No, Alejandro! Yo soy el fraca, ¿qué pasa acá? No, ¿qué pasa acá? Si te has muerto el primero No, yo soy el fraca, ¿no? No, yo soy el fraca, ¿no? ¡Bueno! No me creas, güey No te creo Okuda en el... Le digo que está detrás suyo, no tengo rango ¿Dónde está? Me voy a cubrir porque si no... Blindaje... Quedamos sin blindaje por todas las misiones Vamos a hacer la jinga ¡Ay, mierda! ¡Casi me asustas, pelotudo! ¡No! ¡Maldita! ¡Casi me asustas, pelotudo! ¡Casi me asustan! ¡No, Satanás! ¡Cúbreme! ¡Va uno, dos, uno acá! ¡Va uno, dos! ¡Va dos! ¡Va uno, dos! ¡Hai gente atrás, hay gente atrás! Estoy muy lento! Vale, vale, vale ¿Qué fue Alejandro? ¡Ya fue! ¡Te vamos a matar Jeropa! ¡Qué lento! No entres todavía ¡Ya fue! ¡Ya fue! No me ves la, joder ¡No! ¡La madre! ¡Me caí! ¿Cómo que te caí? Tengo el botón equivocado y me lanzo al agua No tengo visión No tengo visión Voy a tener que llegar nadando Voy a subir, voy a subir ¡Cubre, cubre! ¿Y cómo dice la canción? ¿Quisiera hacer un test para meter? ¡Mira ahí! ¡Estás bien lejos! ¡Maldita sea! ¡Ya estamos cerca! ¡Venga ya! ¡Ya voy! ¡Ahí está! ¡Ya limpiaron! ¡Falta uno! ¡Están matando! ¡Están matando! ¿Quién? ¿Quién? Un nadador profesional, carajo ¡Ya está llegando! Faltan... Faltan... Dos de esos sobre... Ahora sí ¡Sólo falta uno! ¡Sólo falta uno! ¿Dónde es el otro? ¡Está hacia abajo! ¿Dónde está? ¡Nada! ¡Ven! ¡Rápido! Ya estoy lleno ¡Casi caigo a tus seres! ¡Bajero! ¡Vamos! ¿Cómo subimos? ¡Vamos! ¡Cómo subimos! ¡Tiene que bajen! ¡Corre! 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 ¡Por acá! ¡Por acá! Espérate, espérate, vamos a liberar el helicóptero. Espérate, que va. Me están disparando. Espera, corre. ¿Dónde estás? ¿En qué parte? Abajo, estoy subiendo, estoy subiendo al barco. Es que no se puede subir por esta parte. Pero no más, espero que vayas. Ahí no más, ahí no más, quédate, ahí no más. Bájate, dispara a los helicópteros cuando... Exacto, bájate a los helicópteros. Estación, estación, estación. No encárgate de eso. Apúrense. Cuidado con las helices, cuidado con las helices. No veo el helicóptero, dice que hay uno por acá. Está encima suyo. Ya, bájen, bájenlo, no, vámonos, vámonos. Ya, vámonos, vámonos, vámonos. Cuidado con las helices. Suba, 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 suba. Ya, ahora sí. La madre, ahora sí lo hacemos, vean. Sería una pena que alguien se lance, ¿no? Sí, lánzate, mejor lánzate para que las cagues. Oh, carajo. Me estás tentando. ¡Fuera! ¡Fuera! Te escuchaste, man. Ay, Dios mío. ¡Policía, aquí estamos! Por favor. Hay que contribuir. ¿A qué? ¿Por acuya? Por allá, por allá está, por allá. Está bien, está bien, por allá, por allá. Está bien, por allá. ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué, qué? ¿Qué estoy, estoy viendo acá que se ha hecho acá en un edificio? ¿Qué cosa? Se llama lag. ¡El helicóptero! Ahora sí estamos en lag. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Dejen de hacer warback. ¡No! Oye, yo también lo vi cayendo. Te juro que es lag. ¡Slag! ¡Slag! No mames, me asusté. Se me vi... Se me paró el corazón... ¡WATAMAAAAY! ¡09 falei con mames! ¡Qué fun! ¡que fue! Long, vamos, vamos, vamos. ¿Porqué estamos aquí abajo? Con damas... Yo la vi cayendo... si, yo también, muuu... poah… Ajajajajaja. No mames, que... qué susto man... Mira, desciende despacito ahí. Re blow twice, primera bengala, eh. ¡Kamehamehaaa! ¡Onda vital! 40. 4. Onda Vital! ¡Mira el... A todo gas! Todavía... ¡Llegamos! Por fin No puedo creer lo que hayan hecho Nada más es una misión tan simple Lo dejaré ahí Es como estar caminando en la calle Si no hay un piqueo a lo Gordon Blue 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 Bueno, chao Listo, le dejamos la coca y está feliz Está muy feliz, mira Sí Felicidades, estos huevos por fin llegaron Eso no Encima me dan el bronce Platino Ustedes lo paran cagando y me dan el bronce a mí Oye, no me he muerto Está mamado Así que bueno, hasta aquí lo voy a dejar Ya nos vemos en el siguiente golpe Como siempre lo hacemos un golpe cada video Porque siempre nos morimos mínimo una vez Así que espero que les haya gustado esta parte De los golpes de GTA V Y nos vemos en un próximo video, amigos Chao, chao No lo vean No lo vean Como en la intro No lo vean Nos vemos, chao Chao